Armando una estrategia de contacto en LinkedIn para generar reuniones de venta B2B, es decir, de empresas de empresas. Bueno, en este vídeo Juan Pivillani, que desarrolló una metodología súper interesante para eso, te cuenta cuáles son los pasos que deberías seguir algunas herramientas que podrías utilizar para que tu estrategia sea más efectiva y escalable. Espero que te sirva. Mi gran metodología o mi gran flow. Este flow consiste en ocho pasos. Son ocho pasitos en el camino, el cual bien hecho, bien utilizado, bien ejecutado, te va a generar conversión, te va a generar reuniones. En primer lugar, lo que les dije, definición del target. No podés avanzar sin definir tu target. Y cuando lo definir target también es hacer un análisis, hacer un ranking de todo ese target, a buyer persona, a ver pain relief y demás. ¿Cuál es el más caliente y cuál es el menos caliente? ¿Cuál es el que más necesita lo tuyo y cuál es el que menos necesita lo tuyo? Para empezar por el que más necesita lo tuyo. Para empezar por ese que está desesperado por lo tuyo. Y después de abajo, probablemente quizás no encuentren los súper desesperados por lo tuyo, pero por lo menos algo más cerca están algunos que serían los, ¿cómo se llaman? Los, ahí se me fue el nombre de la expresión, que serían los los primeros que compran, los early adopters. Esos. Los early adopters. ¿Ok? O sea, trata de pensar cómo, ¿quiénes son tus early adopters para esos empezar? Recién después de esos vas a otros, pero primero early adopters. Después de ese proceso vamos a ir a búsqueda de bases de datos. Ahí voy a responder a una de sus preguntas. ¿Qué bases de datos uso? ¿Qué búsquedas uso? O no entiendo, no me acuerdo bien la pregunta cómo era, pero al final yo lo que hago es, o sea, primero entender, googlear, depende de la industria, de dónde voy. O sea, una vez hay una empresa que estuve ayudando en España que se dedica a venderle a empresas aeroespaciales. No hay cosa más lejana de mi realidad que entender dónde están la listado de empresas, de empresas aeroespaciales, pero me tuve que poner a investigar y buscar listados de, no sé, eventos relacionados con el aero, con cosas de aeroespacio, eventos, no sé, de SpaceX. Me puse a investigar por todos lados a ver si podía encontrar listados y encontré, encontré listados y en base a esos listados es que empecé a armar este proceso que es armar listado de empresas target a las cuales atacar. Ahora, yo no compro listados para mandar mails. Yo no lo hago. Yo eso no lo hago. Hay varias razones por las cuales no lo hago. Y la primera de todas es, si quieren, como yo manejo con mails, ante todo, yo quiero llegar al inbox de la persona. Para llegar al inbox de la persona yo tengo que tener buena reputación. Si quiero tener buena reputación, tengo que tener muy pocos bounce rates. O sea, muy poco bounce rate. Si quiero tener poco bounce rate, tengo que asegurarme que los mails sean posta. Sean posta y de la persona posta que le quiere mandar. Y si quiero asegurarme de eso, yo no voy a comprar. O sea, lo he hecho y me bajó la reputación. No me funcionó. Las respuestas eran... Me acuerdo una vez me respondió un centro de karate, pero me respondió re enojado el centro de karate. Yo digo, no, por si acaso, que no sepan dónde estoy. El centro de karate estaba enojado. Pero bueno, cuestión, ahí está. Gracias, Andy, por aclarar. Bounce rate es tasa de mails rechazados. No queremos que te rechacen mails, por eso no compro bases, pero sí busco bases. Busco tratar de conseguir dónde conseguir bases para conseguir listado grande de empresas. Por ejemplo, imaginemos que queremos venderle gimnasios. ¿Dónde consigo listado de gimnasios? ¿Cuál es el mejor lugar para listado de gimnasios? A ver, no sé si ya lo dije antes, pero ya lo dije antes. ¿Hablé de esto antes o recién estoy hablando primera vez de listado de gimnasios? ¿De listado de gimnasios? No. Alguien se anima. Si alguien quiera comentar, ¿dónde consigo listado de gimnasios? Alguien que quiera comentar y tirar sus ideas mientras tomo otro poquito de café. A ver, acá en preguntas hay una... Gimpas. Google Páginas Amarillas. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí va. Hay algunos que dijeron asociación de gimnasios, listado de gimnasios. Exacto. Entonces, los dos lugares que yo más utilizaría para buscar gimnasios serían, tal como dicen, Gimpas o alguna de esas páginas web y por otro lado Google Maps. Ahora, ¿cómo hago para convertir eso en un Excel? Muy fácil. Hay varias aplicaciones que te ayudan a eso. Les voy a recomendar dos. Una se llama import.io y otra se llama Phantom Buster. Con estas dos aplicaciones simplemente te convierten páginas que son tipo mercado libre, que tenés como listados de más como de productos o cosas así, como Gimpas, te lo convierten en Excel. Excel de miles de páginas. O sea, terminás armando en Excel con import.io. Y Phantom Buster, por ejemplo, te ayuda a... Vos decís, quiero gimnasio en Google Maps y te descarga un listado de los gimnasios de esas zonas que vos hayas buscado en Google Maps. Entonces, de esa manera, ¡trum! Tenés rapidísimo nombres de gimnasios, ¿no? En el caso que fueran nombres de gimnasios. Entonces, el proceso consiste en eso. Primero, buscar una buena base de datos de nombres de empresas a las cuales son targets tuyos. Una vez que tenés claro eso, el siguiente paso es necesitas conseguir el mail de esas personas y consiguirlas en LinkedIn. Encontrar quiénes son los de John Makers. Ahí ya viene todo el trabajo de LinkedIn, que es aprender a buscar en LinkedIn, aprender a usar bien los filtros, aprender a buscar, por un lado, las empresas dentro de LinkedIn y los empleados dentro de LinkedIn de esas empresas para pedir la amistad a las personas correctas. Igual, pediles a todas las que puedas. Y si quieren, ahora voy a hacer un paréntesis de algo que es... O sea, pueden tener diferencias conmigo y probablemente las tengan. Y si las tienen, bienvenido al debate. Pero yo soy de los que creen que si vos usás LinkedIn para vender, aceptá a todas las personas de LinkedIn que te pidan amistad. Y si es todos los días, todos los días agrega gente, agrega gente. Pasate un ratito agregando gente. No importa. Lo que te recomienda LinkedIn va a estar bueno. Agrega gente, agrega gente. Entrate a un perfil que te interesa y fíjate lo que te aparece en el costadito, que son parecidos a esa persona y agregalos, agregalos. LinkedIn, mientras no agregues más de 150 por día, no pasa nada. O sea, está dentro de los límites que te acepta LinkedIn. Con lo cual, eso como número uno, ¿no? Pero bueno, una vez que estás usando LinkedIn ya de forma, pum, orientada a la venta, tenés clarísimo y querés esos 150 o 300 si tenés el LinkedIn Premium máximo que tenés. Querés orientarte a la venta full. Bueno, ya empecé a buscar estos decision makers, que tenés varias formas de hacerlo. Les mostré Phantom Buster recién, les conté. Esa aplicación te permite encontrar de un listado de nombres de empresas o dominios de empresas, automáticamente cuál es la URL de LinkedIn de todas esas empresas y además automáticamente buscar empleados de esas empresas que tengan un rol específico. Por ejemplo, vos buscás solamente personas de marketing, bueno, automáticamente con Phantom Buster podés encontrar las personas, roles de marketing dentro de las empresas a donde vas. Ahí, Antonio, preguntás si recomiendo Sales Navigator. Sí, contra, recomiendo Sales Navigator porque es el mejor filtro. O sea, todos los filtros, o sea, la mejor base de datos está en LinkedIn para mí. La gran base de datos está en LinkedIn. Obviamente después tenés Crunchbase o tenés Mattermark o tenés otras plataformas, pero al final para Latinoamérica, para Latinoamérica, LinkedIn tiene muchísima info muy buena. De hecho, en Facebook usé mucho tiempo también como base para escreditir a Facebook, pero LinkedIn al final termina ganándole. Y con Sales Navigator podés filtrar mucho mejor, con lo cual sí recomiendo, pero tiene su precio. O sea, si estás recién, recién, recién arrancando, te diría, no lo uses, puedes aprovechar otros caminos, pero si tu producto está validado y ya estás empezando a usar LinkedIn más seriamente, paga lo que lo va a ganar. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Producto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido.